Sadie Stanley se une al elenco de Karate Kid. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Como en las anteriores entregas del Karate Kid, debe de haber una chica que le robe el corazón al protagonista, y al parecer en esta ocasión será Sadie Stanley, a quien la ubicarán por su papel como Brea V en la serie de los Goldberg, o como Megan Landry en la serie original de Amazon, Cruel Summer. Si bien la trama de la película de Karate Kid no se ha revelado, de acuerdo con The Hollywood Reporter, se sabe que la historia se desarrollará en la costa este, y se centrará en un adolescente de China que ya sabemos interpretará a Ben Wang, la estrella de la serie de Disney Plus American Born Chinese, que como en las demás películas de la franquicia, encontrará el camino y la fuerza a través de las artes marciales con la guía de un mentor duro pero sabio. Aunque podría ser que en esta haya dos mentores, tomando en cuenta que los protagonistas son Jackie Chan y Ralph McHugh. Sadie Stanley de 22 años interpretará a la hija del personaje de Joshua Jackson, otro actor que se unió recientemente al elenco y que llevaba 10 años sin aparecer en una película. A él lo ubicamos por su papel de Paisy en la serie de Dawson's Creek. Además de revelarse a Sadie Stanley como parte del elenco principal, también se dio a conocer la fecha de estreno, el 13 de diciembre, suponemos de este año, así que tendrán que trabajar a marchas forzadas para cumplir con esta fecha. Cuéntanos, ¿crees que es una buena elección? ¿Nos la vamos a creer al verlos como pareja en pantalla? ¿Se moverá la fecha de estreno? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.